Estrella revela los orígenes del agua en el universo. Además, Periódico publica sus primeros artículos con inteligencia artificial. Y también niegan a Elon Musk el poder experimentar con seres humanos. Soy René Baldo. Bienvenidos sean a un nuevo video. Como siempre, es un gusto poder saludarlos y compartirles información que está circulando por todo el mundo. E iniciamos con esta que tiene que ver con una estrella, la cual ha hecho que los astrónomos, que los científicos, den un gran paso para poder descubrir el origen del agua en nuestro universo. Ubicada a 1.300 años luz de la Tierra, B883 Orionis es una estrella joven rodeada por un enorme disco de material que algún día se fusionará en planetas en órbita. También es una de las estrellas que revelaría uno de los secretos más grandes del sistema solar, el origen del agua. Porque en el disco que rodea Orionis, un grupo de astrónomos pertenecientes al Observatorio Nacional de Radioastronomía de los Estados Unidos, han detectado vapor de agua que se remolina con polvo y gas. La composición del agua en el disco de B883 Orionis es muy similar a la de los cometas en nuestro propio sistema solar. Esto confirmaría la idea de que el agua en los sistemas planetarios se formó hace miles de millones de años en el espacio interestelar y viene siendo heredada tanto por cometas como por la Tierra. Este revelador hallazgo a su vez sugeriría que el agua de nuestro sistema solar, incluida la Tierra, se formó en la cuna gaseosa de donde nació el Sol. En conclusión, el agua ha existido en el universo no solo antes que la Tierra, también antes que el Sol. ¡Qué maravilla, ¿no crees? John Tobin, astrónomo del Observatorio Nacional de Radioastronomía, confía en que ahora que se sabe que el agua estuvo presente desde antes del nacimiento del Sol, podrán rastrear sus orígenes. Podemos pensar en el camino del agua a través del universo como un rastro. Sabemos cómo se ven los puntos finales, que son el agua en los planetas y en los cometas, pero queremos rastrear el camino hacia sus orígenes. Comparte el astrónomo. Por otra parte, las inteligencias artificiales, como bien lo sabemos, en los últimos meses para acá, no sé, mediados de 2022 a la fecha, han repuntado muchísimo, sobre todo en lo que se puede hacer ya con inteligencias artificiales, desde crear retratos bastante llamativos sobre nosotros mismos, crear imágenes a partir de palabras o de nuestra imaginación, o también, por supuesto, escribir artículos que prácticamente te hacen la tarea o que hacen que universidades obliguen ahora a los alumnos, cuando menos, a que escriban su tarea a mano, porque las inteligencias artificiales están dominando muchos de los ámbitos. Y ahora, uno de los periódicos más importantes en el mundo ha revelado que ya sus artículos, o la mayoría de sus artículos, están siendo escritos por inteligencias artificiales. Eso sí, ellos aseguran que de manera responsable. Gene Mullen, CEO del Daily Mirror, uno de los medios más importantes en Reino Unido, compartió que el medio ya publicó sus primeros artículos escritos por inteligencia artificial en días recientes. Desde el 2022, Daily Mirror se encontraba analizando la posibilidad de hacerlo de esta manera, pero no fue sino hasta la semana pasada que uno de sus editores comenzó a publicar artículos escritos en su totalidad por una inteligencia artificial. Estos artículos aparecieron en el sitio local del Newport perteneciente al Daily Mirror, llamado Local Injuraria. Uno de los artículos, por ejemplo, llevaba por título Siete cosas que hacer en Newport. ¿Debería esto preocupar a los periodistas, reporteros y escritores del medio? Gene Mullen dice que no, que aunque los artículos fueron escritos en su totalidad por bots, parte de la estrategia involucra a periodistas humanos. Se basó en el contenido de nuestros periodistas, y la decisión de ejecutarlo la tomó el editor. Ese es el uso responsable de la inteligencia artificial, declaró Mullen. El CEO también declaró que el uso de inteligencia artificial le permitirá a Daily Mirror producir más contenido interesante para sus lectores. Así podrán enfocar los recursos periodísticos humanos en cosas mucho más importantes como las noticias de última hora. Esto podría parecernos nuevo, debido al boom y la controversia que ha causado últimamente las inteligencias artificiales, pero ya en 2014, Associated Press de los Estados Unidos había publicado artículos escritos por inteligencia artificial. Otro hecho interesante es que actualmente la mayoría de noticias publicadas por el medio Bloomberg han sido escritas por inteligencia artificial. Y por último, Elon Musk viene ya desde hace algunos años prometiendo que Neuralink, su empresa que se dedica a crear chips que van implantados en el cerebro prácticamente, ya van a hacer pruebas con humanos. Las últimas pruebas que han hecho y que han dado de qué hablar han sido con animales, y ahora, pues bueno, la FDA en Estados Unidos le ha negado prácticamente el permiso para que pueda experimentar con seres humanos. Uno de los sueños más grandes de Elon Musk es el de implantar tecnología de inteligencia artificial en el cerebro humano, esto enfrentándose a uno de sus más grandes problemas. A su empresa de tecnología de interfaz neuronal Neuralink le han negado comenzar sus pruebas en humanos. La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, FDA, negó la última solicitud de Musk para dichas pruebas. Además de ser un bache en su intención por poner chips en los cerebros humanos, es un revés para Musk, ya que había prometido a los inversionistas comenzar con las pruebas en humanos. Hay que recordar que aunque en 2021 Musk declaró que las pruebas se llevarían a cabo ese año, no fue sino hasta el año pasado que Musk presentó su solicitud ante la FDA. La Administración dice que todavía hay docenas de problemas que Musk debe abordar antes de avanzar con sus pruebas. El gobierno tiene mucha preocupación, sobre todo por el posible uso de litio durante las pruebas. Un error podría significar la pérdida de muchas vidas humanas. Neuralink ahora tendrá que realizar más pruebas en animales para cumplir con los requisitos de la FDA. Lo más frustrante para el millonario es que la solicitud que su competencia SYNCHRON presentó a la FDA sí recibió la aprobación para realizar pruebas en humanos. Muy bien, de esta manera llegamos al final de un video más. Quiero enviar saludos a la gente que escribe a través de la página de Facebook en Atrapados en el Tiempo, donde por supuesto comparto estos videos. Gracias a José Barma dice saludos desde Chile al buen amigo René Baldo. Muchas gracias. José te envió un gran abrazo hasta Chile. También para Adam Jiménez AJ que dice Buen dato, gracias. Saludos desde El Salvador. Un abrazo a toda la gente de El Salvador. José Tituáña que dice excelentes videos informativos. René, felicitaciones y sigue adelante. Saludos desde Quito, Ecuador. Un gran abrazo a toda la gente en Quito, Ecuador. Oye, en todo Ecuador en general. También para John Rodríguez Urrego que dice muy bueno el video. Interesante. Saludos desde Colombia. Gracias a toda la gente en Colombia. Calimba González, salúdame en tu próximo video. René Baldo, he visto todos tus videos y aún los sigo mirando. Soy de El Salvador. Me llamo Calimba González. Muchísimas gracias por ver todos los videos. Calimba, te envío un gran abrazo. También para Patricio Campaña. Gracias por tu comentario. Saludos desde Tacna, Perú. Sus videos son muy buenazos. Gracias Lucila Vilk Vilk. Gracias por escribir. Pati Mullo, que dice, ¿Pati Mullo o Mulo? Todos tus reportajes son muy interesantes con verdades de lo que actualmente sucede. Muchas gracias, Pati. Te envío un gran abrazo. Francisco Javier Duarte, hasta Sonora, México. Gracias por escribir. A Yucatán, México. A Luis Ángel Pech Oliveira. Gracias. También para Simón Rivero. Saludos a Nicaragua, a Otoniel Alejandro Martínez Briones. Gracias. Y por último, dice... Saludos para Nico Rico. Gracias por tu comentario. José Antonio Villaseñor Reynoso. Gracias por tu comentario de que te gusta la información. Y a Mary Rain, que dice... Hola, René. Nos tienes atrapados viendo tus videos tan interesantes. Muchísimas gracias, Mary. Te envío un gran saludo. Gracias, Flor del Campo Hernández. Y a Sergio Tomás Gasperi Pese, que dice... Saludos hasta Uruguay. De Uruguay. Abrazo. Dolores Soriano. Muchísimas gracias a todos por escribir. Créanme que intento leer todos sus comentarios y responderlos. Pero hay veces que hasta el mismo, por ejemplo, el mismo Facebook, de tanto contestarles, me considera que estoy haciendo algo mal. Entonces me bloqueé y no puedo estar contestándoles a todos. Pero créanme, leo todos sus mensajes. Entonces, intento darles like, un corazón y leer sus mensajes de agradecimiento. También eso es muy importante. Y sus peticiones de que también les gusta ver en el canal o en los distintos canales. Sin más, me despido. Que tengan un feliz día. Mi nombre es René Baldo y nos vemos en la próxima. Bye, bye.